Buenas tardes, muchas gracias a Francisco, a los directivos de INACAP, por esta invitación. Y antes de partir, lo que nos convoca esta tarde, quisiera comentar algo quizás muy personal. Estoy con mucho agrado esta tarde porque mi hijo mayor estudió en INACAP. Y cuando yo hice sus capacidades dije, tienes que estudiar Derecho. Y lo hice estudiar Derecho a la Fuerza, porque yo soy raidista de muchos años, más de 23, 25 años, llevo yipeando en el desierto, en estos raids, y él se hizo amigo de las tuercas. Entonces lo único que quería era estudiar Ingeniería Automotriz. Entonces le dije, si aprobaba el primer año Derecho, él podía estudiar lo que quisiera. Y aprobó el primer año Derecho. Así que estudió aquí, partió como el técnico en maquinaria pesada, creo que es. Luego en INACAP sacó la Ingeniería en Ejecución, en Automotriz creo que es. Y hoy día es ingeniero civil industrial y trabaja en Pelambre y un muy buen minero le da muy bien. Así que yo creo que todos tienen muchas posibilidades de crecer sin lugar a dudas. Así que yo les voy a mostrar, más allá de lo que Jorge en su estupenda presentación nos hizo ver, más que nada el tema de cómo nosotros los proveedores de la industria minera, ¿no es cierto?, estamos hoy día insertos en este mundo. Rápidamente comentarles, ¿no es cierto?, que APRIMIN, ¿no es cierto?, nace en el año 2003, a través de presidentes de compañías que se juntan, porque en ese minuto, presidentes de compañías mineras les piden que por favor pudieran hacer un cuerpo común, porque veían que en la industria minera se veían algunas amenazas importantes, entre ellas una posibilidad de que se instaurara, ¿no es cierto?, un impuesto importante a la minería, cosa que ocurrió posteriormente. Entonces APRIMIN se forma un poco para poder, ¿no es cierto?, ayudar a la industria minera a defenderse de ciertas cosas, pero la paradoja es que al poco tiempo termina defendiéndose sola, ¿no es cierto?, porque en el primer royalty que vino, ¿no es cierto?, traía un artículo 19, el letra D, por ahí, que decía que así como se grababa a las compañías mineras, también se grababa importantemente a las compañías que vendían bienes de capital y daban servicios en compañías mineras, es decir, las empresas proveedoras. Dimos una larga pelea y logramos sacar ese artículo, y por lo tanto hoy día las compañías proveedoras de la minería, sin esta gestión que hizo APRIMIN, habrían ganado muchísimo menos de lo que se imagina. Ese es un dato histórico no menor. Así que bueno, hoy día comentarles que nuestro lema, ¿no es cierto?, es ser el gestor estratégico para lograr que Chile sea un país desarrollado a través de la minería y sus proveedores, ¿no es cierto?, y APRIMIN rápidamente es una asociación gremial, ¿no es cierto?, que se hace cargo de aquellos temas que afectan positivamente o negativamente, ¿no es cierto?, a la industria de los proveedores. Hoy día se dice que en la industria minera hay del orden de 6.000 empresas proveedoras, yo creo que hoy día deben quedar del orden de unas 5.500, pero eso es una cifra oficial que se usa. Y lo interesante de esto es que APRIMIN, con 103 empresas que ustedes ven ahí, maneja el 80% del mercado. Eso es un poco el peso que nosotros tenemos. Facturamos, bueno, generamos 120.000 empleos directos, 30.000 empleos indirectos, facturamos del orden de los 12.000 millones de dólares anuales a través de nuestras empresas, tenemos un 12% de dotación femenina, en circunstancia que la industria minera hoy día está del orden de un 7, nosotros estamos bastante más arriba, queremos mucho a las mujeres, nos gustan mucho a las mujeres, y tenemos un 48% de tasa de sindicalización promedio en nuestras empresas. Nuestra empresa es nuestra asociación, es una institución que se caracteriza por la calidad de sus empresas, yo no les voy a mostrar acá, pero fundamentalmente, a ver si ustedes pueden ver, 103 empresas, algunas solamente como más conocidas por ustedes quizás, como puede ser un FININ, un COMATS, una BB, un SIMIN, una ATRASCOPCO, las que ustedes quieran. Hoy día están los mega players, los mega actores de la industria minera, no es cierto, en esta institución. Nos hemos posicionado rápidamente en la industria, y para entrar ya en los temas de homologación, yo voy a compartir con ustedes un estudio que hicimos a través de nuestros comités, pero antes de eso decirles que nosotros llevamos 10 años trabajando en una temática muy específica, que consideramos estratégica, y que la empezamos a desarrollar, y curiosamente esta temática, que ya voy a explicar, ha sido, en nuestra opinión, una de las que más impacta negativamente la productividad. La vimos venir con muchos años antes, no ha costado mucho. ¿De qué se trata? Se trata de la homologación. No sé si ustedes deben saber, pero sus profesores probablemente sí, y las personas que trabajan en compañías mineras y los representantes de algunas empresas proveedoras presentes, lo saben mejor que nadie, es que cada compañía minera tiene sus propios requisitos para ingresar a una faena minera. Tenemos casos, no es cierto, de personal nuestro que podría estar más de un mes, no es cierto, esperando la entrada, porque, no es cierto, tiene que realizar una serie, no es cierto, de exámenes de ingresos, tiene que tener una serie de exámenes, no es cierto, de salud, para qué decirle el tema de los vehículos livianos, algunas operaciones mineras tienen, exigen camionetas rojas, verdes, blancas, pértigas más altas, más bajas, cinco más arriba, etcétera. No hay un estándar en la industria. Y eso nos hace perder millones de dólares, ser muy improductivos. Nosotros vimos esto, como les comentaba, empezamos a trabajarlo, y afortunadamente tuvimos, no es cierto, algunos éxitos importantes en el 2013, cuando logramos firmar un acuerdo de homologación con CODELCO. Hoy día CODELCO está haciendo una homologación, no es cierto, de estos tres elementos. Vuelvo a repetir, los exámenes de ingresos van a ser los mismos en cualquier operación, y si ustedes se lo hacen, no es cierto, van a tener un tiempo determinado, de manera tal que no se lo dejan hacer, pero obviamente la idea es que sea para una división y para otra y para otra. Hoy día ustedes van a RT, van a Chucky, y se van a encontrar con requisitos totalmente distintos. Ya hoy día eso está cambiando. Bueno, el acuerdo con CODELCO también incorporó los exámenes de altura, los exámenes preocupacionales, no es cierto, estandarizados con un tiempo más largo, de manera tal que la persona pueda transportar estos exámenes, y si va de un proyecto a otro no tenga que volver a hacérselos, sino que está dentro de un rango, dentro de un periodo determinado, que es bastante lógico por lo demás. Y logramos también homologar algo que nunca imaginamos, que era llegar a acuerdo en los temas de vehículos livianos. Bueno, también logramos el año 2014 este mismo acuerdo de homologación con el grupo Angloamérica para todas sus operaciones, también con el grupo Antofagasta Minerals, y también con Coyahuasi, el de año a inicios de año. Hoy día estamos trabajando, también con SQM, con BHP, y también con Cierro de Acuerdos. Esperamos, yo creo que ya este año poco probable, pero sí el próximo año tener ya acuerdos de homologación. Pero cuando, vuelvo un poquito atrás, cuando nosotros llevábamos adelante estas iniciativas, y nos costaba mucho, porque es muy difícil poner de acuerdo a las compañías, porque priman sus lógicas corporativas, también dijimos, ¿por qué no pedimos ayuda a alguien que tenga un rol mucho más, yo diría, más importante en la industria minera? Y le pedimos ayuda a Cernagio 1000. Y con Cernagio 1000 logramos trabajar paralelamente estos temas de homologación, y a inicios de este año, logramos, ¿no es cierto?, que se publicara lo que se denomina hoy día el Decreto 99, que aprueba la creación del Reglamento Nacional de Homologación, en relación a estandarizar para toda la industria minera los exámenes de ingresos a faenas mineras. Eso ya es una realidad, obviamente falta operativizar este tipo de iniciativas, pero logramos también, independiente, de trabajar con todas las compañías mineras, llegar a un estándar fijado por la autoridad, en este caso Cernagio 1000. Y estamos hablando de exactamente la misma temática. Bueno, ese tema, aunque ustedes no lo crean, nosotros lo cuantificamos, y estamos hablando de cientos de millones de dólares de pérdida en esto. El tener, ¿no es cierto?, 30 días una persona ahí parada, que hay que pagarle, movilizarla, ¿no es cierto?, darle alojamiento, etc., y que uno pueda entrar a trabajar, valga la redundancia, hacer sus labores como corresponde, por trámites. De hecho, se hablaba hace un minuto de la permisiología, ¿no es cierto?, que es otro tema, estamos llenos de trabas, ¿no es cierto?, por la industria. Y nosotros hemos tratado de avanzar en esto. Hablé del tema homologación, hablo ahora de nuestro comité de productividad, que es quien fundamentalmente, ¿no es cierto?, se aboca a tratar en profundidad estas temáticas de productividad, que obviamente Jorge las ha explicado muy bien, y que, y agradezco lo que dijo Jorge hace un minuto, en que efectivamente cuando vienen estos momentos, ¿no es cierto?, de vacas flacas, cuando se acaba la donanza, ¿no es cierto?, a nosotros los proveedores nos llaman y nosotros decimos, nos hacen pasar por ventanillas, y nos dicen, bájese un 30%, sin decir, aguas van, ¡fah!, rápidamente. Y cuando ha pasado, y si la cosa sigue estando mala, venga de nuevo para acá, por favor, adelante. Pero no necesariamente a través de las compañías, ¿no es cierto?, de procesos, que tengan que ver, no sé, con reingeniería, de replantearse, ¿no es cierto?, etc., procesos y una serie de elementos, sino que licianamente, a través, ¿no es cierto?, de tratar de intervenir los contratos que nosotros tenemos, los contratos comerciales. Y nosotros, obviamente, tratamos de buscar otras iniciativas. Les comenté homologación, les voy a comentar productividad, y también hacemos mucho énfasis en los temas de innovación. En productividad, nosotros logramos constituir un comité de productividad, en que en una primera etapa nos abocamos, ¿no es cierto?, a tratar de detectar dónde teníamos, ¿no es cierto?, los problemas más complicados en términos de productividad. Y definimos dos equipos de trabajo, uno, que analizara en profundidad los problemas de productividad en las personas, y otro, que se referiera, ¿no es cierto?, a la productividad en equipos, insumos y herramientas. Y, bueno, yo la verdad no quiero aburrirlos con esto, pero sí voy a tratar de mostrarles aquí cuáles fueron los resultados, no se ve muy bien la pantalla, voy a tratar de mirar aquí, no sé si ustedes de más lejos pueden ver mejor, pero, por ejemplo, habiendo realizado el trabajo en productividad de personas, ¿no es cierto?, los resultados fueron, entre otras cosas, que, curiosamente, coincidentemente, el tema de acreditación es uno de los temas que más afecta la productividad, a nivel de personas. Después tenemos, ¿no es cierto?, alta rotación de personal, que tiene varias aristas, una arista cuando estábamos en la época de abonanza, nosotros, la verdad, en la industria de los proveedores, por lo menos, no teníamos de dónde sacar gente, fíjese, esa era muy buena noticia en la época. Fue tremendamente complicado, les comento una anécdota nada más, era tan, tan, tan complicado encontrar personas del tipo, del nivel que fuera, que a un director nuestro se le ocurrió una idea muy brillante en el minuto, dijimos, si no tenemos gente, ¿de dónde sacamos? Y dijo, ¿por qué no hacemos un convenio con el ejército y tratamos de traer a los concretos voluntarios que una vez que terminen su instrucción puedan pasar a la minería? Hasta eso llegamos en el minuto. ¿Y por qué? Porque las compañías mineras, ¿de dónde creen ustedes que sacaban la gente? De los proveedores, muy simples, no se llaman gente, y a nosotros nos cuesta años de años entrenar personas, etcétera, y de repente la compañía minera decía, necesito 100 viejos, 200 viejos, ¿de dónde? Venga, venga, listo, preparadito, llegar, esos viejos estaban trabajando el mismo día, si querían, no había nada que preparar. Bueno, y por lo tanto, el tema de alta rotación de personal tiene que ver mucho, mucho con lo que yo les estoy comentando, digamos, había una alta rotación porque había, no es cierto, un movimiento permanente del mercado en relación a tratar de contar con nuestra gente. Bueno, sobre calificación, las compañías mineras hasta el día de hoy siguen pidiendo sobre calificaciones para una serie de actividades, fíjense, hay actividades, por ejemplo, de tronadura, etcétera, fíjense, hay compañías mineras que piden ingenieros civiles en mina, que está muy bien mientras hayan, pero yo estoy hablando en la época del boom donde encontrar un ingeniero civil en mina, créanme que ni siquiera en otros países se fueron a buscar en un minuto, me acuerdo, a Perú, a otros mercados, y tampoco, estaban todos ocupados, es muy difícil. Hoy día, por supuesto, ya es distinto, pero la sobre exigencia en términos de la calificación de una actividad que la puede realizar a lo mejor otro profesional y con muy buen resultado igual, está un poquito más allá de lo que indica la lógica. Bueno, yo les quiero comentar algunos elementos, nomás, esta presentación va a quedar disponible para ustedes, pero también, por ejemplo, en el tema, cuando nos metimos en el impacto de la productividad en equipos, insumos y herramientas, vimos que fuentes de improductividad, la primera era la flexibilizar el requerimiento de antigüedad de equipos. Fíjense que, ustedes no lo van a creer, pero por ejemplo, también en el área de explotación y otras áreas, hay vehículos que las exigencias de compañías mineras indican que tienen que tener tres años y si ustedes ven el kilometraje de ese vehículo, no exagero, tiene, no sé, 100 kilómetros, se mueve en el rajo, va aquí, lleva, se mueve, se mueve, etcétera, está nuevo y vale una fortuna, no voy a entrar en el tipo de vehículo, pero imagínense un vehículo muy sofisticado, etcétera, y hay exigencias que piden tres años. Y volvemos de nuevo, ¿no es cierto?, a una serie de sobreexigencias. Otro elemento que también fue sobredimensionamiento de equipos para hacer las tareas, pedían una serie de equipos y que estaban absolutamente sobredimensionados para el trabajo, es decir, de hecho, no sé si ustedes saben, hay algunas compañías mineras que hoy día, por ejemplo, ya no están dando camionetas ya a los ejecutivos, sino que ya les pusieron autos más pequeños, camionetas, 4x4, con pérticas, con una serie, hoy día, ¿por qué? Porque llegan a las zonas de trabajo común, ¿no es cierto?, donde no entran al rajo, no entran a la mina y tenían esta súper camioneta, etcétera, hoy día ya está cambiando. Bueno, todo esto ocurrió en la época de la bonanza, como decía Jorge, ¿no es cierto?, nos fuimos y como decía ese señor, que yo escuché lo que decía Jorge también una vez directamente, de un gran líder de esta industria minera, dijo, claro, en el fondo a nosotros nos interesa la riqueza hasta en el cerro y mientras haya riqueza en el cerro nos dedicamos a eso, lo demás no tiene importancia, es decir, la productividad no existe. Bueno, y así nos vimos, pero yo voy a avanzar más rápido también para contarles que nosotros llegamos a un proyecto piloto con Andina para ir probando nuestras teorías, hoy día estamos trabajando con Andina a través de nuestras empresas Fini, Komatsu Joy Global en donde nos hemos metido en los procesos productivos y estamos ya absolutamente aislando cosas mucho más específicas que van a impactar positivamente la productividad tanto, en este caso, de Andina y como de nuestras propias empresas. Pero además la idea obviamente es este proyecto reproducirlo al interior de otras divisiones. Pero quiero comentarle esto, es bastante interesante y yo creo que les va a gustar. Una empresa nuestra asociada, Foraco, esta empresa es especialista en perforaciones y miren lo que ocurre, es una empresa internacional de sondaje. Esta empresa en tres mercados miren lo que ocurre. ¿Cuál es el tiempo disponible para producir en Canadá es un 76%, en Australia bastante mejor un 80% y en Chile un 46%, no fui más la mitad. Pero veamos qué hay adentro de esto. ¿Por qué? Fíjense, nuevamente el famoso proceso de acreditación. Específicamente en Canadá los técnicos están con certificaciones para desarrollar las tareas que ejecutan. No tienen que estar certificándose una y otra vez. Ellos portan su certificación. Si es un experto en perforaciones es un experto, si es un experto en camión, etc. Y no tiene que estar certificándose cada vez. Otro elemento, mayor movilidad entre proyectos. Hoy día nosotros tenemos temas que nos afectan en la productividad que tienen que ver mucho también con normativas. No se acepta movilidad entre proyectos. Usted es un viejo y tienen un contrato para realizar una labor, etc. Y tienen que indicar específicamente dónde la va a realizar. Y no pueden llegar y cambiar a esa persona, a otro sector, a otro proyecto, a otra operación. Diez días promedio se demora en Canadá la acreditación y hay menor rotación y los contratos son más largos además. Por lo tanto, los proveedores pueden prorregar sus gastos, sus costos. Pero veamos lo que pasa en Australia. Personal con acreditación nacional, Australia está bastante avanzado. Y yo les digo, voy a hacer un paréntesis acá, esto no es tan lejano. Fíjense que la gente de Corma, la Corporación de la Madera, ellos tienen un carnet Corma y ese viejo Corma, ¿no es cierto?, con ese carnet puede entrar a cualquier operación de Corma sin tener que hacer ninguna acreditación. Ya está acreditado. Ya tiene su carnet Corma. Nosotros en la minería no tenemos el carnet minero todavía o el pasaporte minero como nosotros queremos algún día llegar a eso. Bueno, decían, Australia Personal con acreditación nacional puede operar en cualquier proyecto, etc. inducción específica para cada empresa de proyectos, siete días promedio se demora la inducción, siete días y ahí vean en Canadá diez, siete días. Nosotros estamos hablando mínimo de empezar a conversar un mes. Tenemos casos increíbles de tres meses, etc., etc. Bueno, en Chile proceso de inducción específico y variable, sin homologación, falta homologación, 20 días promedio por una cifra, es sobre 30 días y inducción, fíjense que puede ser entre 45 a 60 días y los contratos en el sector son bastante más cortos, que es otro elemento importante. El proceso de acreditación, veamos otro, la organización del tiempo, en Canadá, esto es interesante, para esta misma empresa, insisto, en tres mercados distintos, ya estamos hablando de las mismas máquinas, ¿no es cierto?, en Canadá tienen comedores móviles. Fíjense que aquí en Chile, vamos rápidamente haciendo, ¿no es cierto?, la comparación, toda la gente tiene que almorzar en casino, pero imagínense ustedes cuando el casino está un poquito lejos, lejos una hora al casino, hay proyectos que tienen que tienen la operación arriba, arriba y el casino está, ¿no es cierto?, en las instalaciones, pueden tener una hora, 40, 50 minutos de ida, más, ahí tienen casi dos horas solamente en el desplazamiento. En Canadá se aceptan los comedores móviles, les llevan comedores y comen ahí mismo en la faena. Hay un concepto en Canadá que se llama el manilla-manilla, que es bastante interesante, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que el operador del camión se baja y cuando se está bajando se está subiendo el otro, o sea, no hay que, aquí tienen que bajar, ¿no es cierto?, y tienen que ir, fíjense lo que dice, cambios de turno en un punto de encuentro, ovejos tienen que bajar a entregar el turno allá, chuchunco, no sé dónde, no existe el manilla-manilla. Campamento base cercano en Canadá, en Chile los campamentos están pero en distantes largos, y bueno, y en Australia, fíjense, tienen un almuerzo liviano en plataforma, está permitido por la ley que puedan comer una colación y no tienen ningún problema de seguridad, ni se enferman, ni nada por el estilo. Hoy día, la regulación en Chile eso no lo permite, es impensable, ¿no es cierto?, tienen manilla-manilla también, centros logísticos cerca, etcétera, 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 etcétera. Eso con respecto a la organización del tiempo. Aquí viene un tema interesante, el mismo caso, las dotaciones. En Canadá, 10 trabajadores por equipo, en Australia, 9 y CHI, 21. 21 trabajadores. El mismo equipo, la misma empresa, haciendo la misma labor. En Canadá existe la polifuncionalidad, está permitida, jornada 2x1, autogestión, las personas tienen mucha capacidad, tienen empoderamiento, tienen empowerment, ¿no es cierto?, de poder tomar decisiones, etcétera. En Australia, nuevos trabajadores, polifuncionalidad también, ¿no es cierto?, certificación nacional para personal técnico minero, qué importante eso, ustedes, miren, INACAP, certificación nacional, minería, una gran oportunidad, ¿no es cierto?, jornada 2x1, autogestión. En Chile, dije, 21 trabajadores por equipo, no existe la polifuncionalidad, está prohibida por ley, ustedes no pueden sacar a una persona y ponerla de un lugar a otro, está absolutamente impedido, y jornada 1x1. Ahí tienen una muestra absolutamente concreta, estos son datos reales, reales, de una empresa. Y comentarles que, nosotros hicimos una medición del tiempo real disponible para trabajar en una faena minera. Esto lo hicimos a través de consultas a todos nuestros expertos de nuestras empresas. y fíjense que, voy a mirar de nuevo aquí para que ustedes vean, nosotros tenemos el tiempo no utilizado en producción, el total, y aquí dividimos en jornadas de 8 horas, jornadas de 10 horas y jornadas de 12 horas, para no hacer una sola medición, la subdividimos. Pero vamos a poner la jornada de 12 horas, ¿no es cierto? El término utilizado en producción es un 43% y tenemos un tiempo real disponible para trabajar de un 57%. Esas son las cifras en nuestro sector de los proveedores. Y lo interesante es ver qué valor ahí tiene, es el mayor en términos de impacto y dice el mayor con 0.29 dice proceso de solicitud de equipo operacional incluye permiso de trabajo, hay una gran demora cuando los trabajadores nuestros, aparte, ojo, se supone que compañías mineras deberían tener 10 minutos de charlas de seguridad, ustedes pueden creer que hay casos que son una hora o una hora y media, ustedes deben haberlo visto, yo veo personas que asienten con la cabeza, así es, 10 minutos, pero eso no es nada, cuando van a buscar los elementos, tools, o sea, las herramientas en la mano realmente, ahí los tramitan una hora más, dos horas más y aquí le digo cuando necesitan una firma porque tiene que pasar por un supervisor y por el otro supervisor si no el viejo no puede entrar a trabajar y se basaron en la mañana, nosotros tenemos casos de trabajadores que nos reclaman porque se aburren, hemos tenido casos, jefe, no estamos aburridos acá porque estamos gran parte de la mañana parados, porque no está el supervisor, no fue ese día a trabajar, ojo, a coordinaciones de ese tipo, un supervisor que tiene ese nivel de impacto, ¿no es cierto?, en la productividad y que no va porque todos podemos enfermarnos, lo que usted quiere, pero no hizo el cambio, el relevo, no informó, y el otro día llegan los viejos y están toda la mañana parados. Segundo elemento, ese es el de más impacto y después rápidamente para que ustedes vean un segundo elemento que tendría que ser el traslado, pero los traslados pueden ser razonables, pero también una vez más depende de dónde estén ubicados y de qué estamos hablando y otro elemento interesante a lo mejor sería el de tiempos de descanso en el trabajo, que en Chile son extremadamente largos y eso todos lo sabemos, ¿no es cierto?, los resultados de la selección chilena y la conversa, etcétera, y eso nosotros lo medimos realmente, ahí hicimos, tuvimos gente en proyectos, en el campo, ¿no es cierto?, midiendo y, uy, yo hoy no les voy a dar esa cifra porque dejémosla ahí, harto impacto, etcétera. Por lo tanto, nosotros estamos muy claros en nuestra industria que tenemos mucho por mejorar. Ojalá que no mejoremos, no nos hagan mejorar por la ventanilla, bajándonos los contratos, sino que buscando alternativas, ¿no es cierto?, de poder trabajar juntos. Aquí nuevamente, fíjense, el tiempo no utilizado en producción, un 51%, y el utilizado el tiempo real de trabajo, 49%. Yo les voy a decir con toda honestidad, hemos visto estudios de compañías mineras de algunas, no de la industria, de algunas, y estamos casi en lo mismo. Cuando ellos miden adentro, llegan prácticamente a los mismos números. Y factores, ¿no es cierto?, que determinan el 52% del tiempo improductivo, el número uno, los almuerzos, nosotros lo hemos definido que, ok, de acuerdo a eso, es como para no analizarlo más porque está bien que almuercen, qué sé yo, pero no se cumple, y eso hay que ponerse la mano en el corazón de que es ahorita, de almuerzo, la hora que sea, nunca es, sino que es 15, 20, media horita más, etc. Bueno, impacta la productividad, pero no lo vamos a analizar. Después, en segundo nivel, los traslados, y después, el exceso de solicitudes operacionales, esta cantidad de órdenes, ¿no es cierto?, y solicitudes que hay que hacer para poder trabajar, y el tiempo de descanso en el trabajo, asignación de trabajo y retiro de herramientas, todo un trámite también, cambio de ropa y salía, hay que ir de un lugar a otro, volver, qué sé yo, etc., etc., etc. Y por lo tanto, esto nos ha permitido a nosotros llegar a estas conclusiones, hemos hecho talleres con gente importante en la industria para tratar en profundidad, ¿no es cierto?, nuestros resultados, hemos sido invitados, ¿no es cierto?, a la Comisión de Productividad Nacional, estamos participando ahí también, y estamos hoy día siendo un referente en estos tipos de elementos. Pero a mí, la verdad es que me pidieron unir, y aquí ya estoy llegando al final, ¿no es cierto?, la productividad con respecto o en relación a cómo impacta, ¿no es cierto?, en el fondo las personas o el capital humano, por decirlo de alguna manera. Y déjenme decirles que hoy día hay un sistema nacional de certificación de competencias laborales, yo creo que ustedes deben manejar muy bien este tema, sobre todo por ser un centro formativo, y hay, ¿no es cierto?, hay algunos organismos sectoriales de competencias laborales de la minería en donde participa SONAME, Ministerio del Trabajo, COEL, APRIMIN, la Federación de Trabajadores del Cobre, ENAMI, el Consejo de Competencias Mineras del Consejo Minero, el Ministerio de Minería, CERNEGIO MIN. Y a través, ¿no es cierto?, de Chile Valora, quien define políticas y convoca, ¿no es cierto?, a estos organismos sectoriales, ¿no es cierto?, más los organismos sectoriales, los centros de evaluación y certificación, se ha llegado, ¿no es cierto?, al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. ¿Qué significa esto en pocas palabras? En que se reconoce el trabajo, el oficio de la persona, ¿no es cierto?, a lo largo de sus años, se le hace una suerte de validación y se le otorga un grado menor. Y esta persona, en la medida que avanza en la vida laboral, ¿no es cierto?, puede ir sucesivamente teniendo mayores grados. Hoy día, lo interesante es que se han desarrollado 108 perfiles o definiciones de tipos de trabajo. 108 en el país. La minería metálica, en la minería tenemos 176 perfiles definidos. Pero ya les voy a mostrar qué ocurre, que de estos 176 perfiles nosotros hemos logrado avanzar muy poco hoy día y en definitiva estamos recién desarrollando esta iniciativa porque ha habido un poco de escepticismo pero también de preocupación porque cuando la persona se certifica, ¿no es cierto?, se le da un grado al maestro X en esta categoría, estos datos son públicos y quedan en la web. Entonces, lo primero que dicen las empresas, claro, yo voy a entrenar este viejo, hago todo este proceso que es carísimo, créanme, por cada competencia creo que estamos hablando de 155 mil pesos y a lo menos cada paquete, digamos, cada certificación considera entre tres a cuatro elementos para poder darle el grado en ese sector, digamos. Entonces, estamos hablando imagínense, cerca de 500 mil pesos, etc. Entonces, la empresa dice entrenar ese señor que ha alojado ahí y perfectamente me lo pueden robar, levantar. Hoy día no es tanto así, en nuestro minuto habría sido más grave. Pero hay que, de todas maneras, derribar esa frontera, ¿no es cierto?, derribar ese muro porque hay que trabajar por el país sin lugar a dudas. Pero en definitiva, yo diría que en la minería estamos bastante lejos de haber iniciado este proceso, hay pocas compañías mineras que están, algunas compañías proveedoras que ya iniciamos, pero sí o sí, déjenme darle un dato, hay compañías mineras que ya en algunos contratos están poniendo que las personas de esos niveles que estamos hablando, ¿no es cierto?, operadores, etc., tienen que estar certificados a través de Chile Valora. Por lo tanto, estamos hablando del futuro, el futuro viene ahí. Y también tienen que haber organismos especializados que certifiquen, ahí hay otra oportunidad también, ustedes. Y este es el futuro de toda la industria chilena, no solamente la minería, pero alguien debería tomar el nicho de la minería. Ahí hay un mensaje interesante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de certificar por competencias laborales, no es cierto?, y estamos hablando de que en la medida obviamente que la persona más competente sea, ¿no es cierto?, en su actividad, más impacta positivamente la productividad. Las máquinas no se manejan solas, las máquinas y las herramientas las manejan personas y esas personas en la medida que están más habilitadas, sin lugar a duda nos van elevando la productividad. Y fíjense que no lo hemos hecho, por lo tanto, ahí tenemos la otra gran oportunidad, aparte de la que Jorge mencionó, ¿no es cierto?, en todos los ambientes, etcétera, específicamente en la industria minera tenemos una gran oportunidad, en la medida, repito, que entrenemos más a nuestra gente, que estén con sus competencias laborales al día, etcétera, vamos a aumentar sin lugar a duda importantemente el nivel, ¿no es cierto?, de la productividad. Por lo tanto, hay reconocer el aprendizaje previo a las personas aumentando su valor en el mercado del trabajo, beneficio, ¿no es cierto?, de las certificaciones de competencias laborales, permite a las personas desplazarse en el mercado del trabajo independientemente de su relación con la empresa, tienen movilidad laboral, ellos están reconocidos en sí mismos. Luego, estimula la trayectoria formativa de las personas informándoles sobre las brechas y proyecciones de su formación, incentiva la formación permanente, porque un viejo que está en maestro número uno tiene la opción de pasar maestro número dos, maestro más especializado, etcétera, 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 tiene un camino definido, tiene un camino a la vista que puede perfectamente comenzar a seguir. Bueno, y nosotros a través de nuestra Corporación Educacional Aprimín también nos preocupamos de estas temáticas y por ejemplo hemos desarrollado exitosamente un programa Adotec que estamos trabajando actualmente con nueve liceos técnicos profesionales de la región metropolitana para lograr mejorar las competencias de los jóvenes y aumentar sus opciones de empleabilidad, nuevamente impactando positivamente la productividad de las personas. Aquí en este caso este proyecto tiene una particularidad, nosotros entrenamos a los profesores para que ellos entrenen con estas nuevas metodologías, con estas innovaciones, entrenen a los alumnos y obviamente con el apoyo de nuestras empresas donde estos profesores nunca quizás tuvieron la oportunidad de ir a conocer lo último en tecnología, nosotros los llevamos a las empresas, los entrenamos y después llegan ellos y entrenan a los alumnos. Partimos al revés. Luego estamos desarrollando una línea de estudios que apuntan a proponer mejora al Sistema Nacional de Certificación por Competencias Laborales de esto que yo les hablaba, nosotros nos hemos hecho cargo en la industria de los proveedores de definir exactamente competencias muy específicas de nuestras necesidades y ya lo hemos hecho y ya sacamos un estudio a este respecto que lo va a tomar Chile Valora y lo va a incluir como nuevas competencias a desarrollar y a reconocer en nuestra industria y que obviamente sirve para otras industrias también. Bueno, tenemos permanentes capacitaciones ahí quiero comentar también algo muy específico acabamos de concluir un curso que es inédito en la industria minera que se llama Administración de Contratos en la Minería pero ustedes pueden haber visto algunos de esos cursos que de hecho los hay este que tiene de particular que lo trabajamos codo a codo con máximos representantes de a lo menos siete u ocho compañías mineras con el apoyo del Consejo Minero y lo trabajamos con expertos de nuestras empresas proveedoras y por lo tanto tiene la mirada de las compañías mineras y de las compañías proveedoras y este producto no existe y acabamos de sacar los primeros 37 egresados de este entrenamiento que ha sido tremendamente bien recibido en la industria porque nunca habíamos logrado hacer un alignment alinear qué hace el de la compañía minera versus el proveedor y viceversa en términos de cómo manejan los contratos pero con una mirada también particular que nosotros no hemos fijado como objetivo ojalá pasar del clásico administrador de contrato a un gestor de negocio nuevamente productiva porque los contratos hoy día mineros y los que hayan trabajado en esa área saben muy bien tienen mucho o exceso de administración de sistemas de administración pero no tienen elementos de optimización de sacar verdadero valor agregado a los contratos y eso es lo que nosotros hemos logrado con la ayuda de una empresa muy especialista en este tema yo diría la más experta que se llama Tripontis hemos logrado llegar a eso estamos entrenando gente bueno en el 2016 tenemos planificado dos o tres cursos de estos también en la industria minera bueno y trabajamos en una serie de mesas con el ministerio de minería el ministerio de educación chile valora etcétera etcétera y productividad a través de las competencias laborales porque en definitiva todo lo que yo les he contado obviamente apuntan a desarrollar la competitividad productividad calidad innovación mejorar el rendimiento de las personas y la capacitación permanente que ustedes saben más que todos quizás aquí de qué se trata esto es el resultado que nos va a llegar a la competitividad a través no es cierto de las personas impactando positivamente la productividad en las empresas muchas gracias aplausos aplausos a la perspectiva a la perspectiva a la perspectiva a la perspectiva Gracias.